Los áridos hidrúrgicos han sido utilizados por la autoridad portuaria de Bilbao como sustitutivo principal de los áridos de origen natural, bien sea calizos u ofíticos. Lo que se ha buscado ha sido aprovecharlos en la fabricación del hormigón destinado a bien bloques de hormigón o bien utilizado como árido para fabricar capas de firme. Las principales ventajas que ofrece la utilización del árido hidrúrgico en obras de la autoridad portuaria las podemos diferenciar en dos partes. Unas directamente internas para la autoridad portuaria, en tanto en cuanto utilizamos un árido que nos permite mejorar las prestaciones de los hormigones que empleamos en nuestras obras, así como gestionar un árido que es muy competitivo desde el punto de vista económico. Y por otro aspecto, desde el punto de vista de mejora ambiental al entorno, supone una reducción de consumos de áridos naturales o de recursos naturales y una reducción del uso de que sería ese subproducto destinado a los vertederos. La apuesta del puerto de Bilbao por la economía circular supone avanzar hacia un modelo de gestión y de explotación sostenible pensando en el desarrollo de nuestras obras, minimizando de una forma en la cantidad de recursos naturales que tenemos que emplear, así como reduciendo la emisión de residuos en la ejecución de las mismas. Es hora de cerrar el círculo. Es hora de pensar circular. La asunción de la selva. La asunción de la endurance. La asunción de la décsta. La asunción de la designer es unacidos en el centro al u earns del país y de él con el fr Liverpool. La asunción de la mesa es unaلك right. La asunción de la ley es laянita para cerrar las luces naturales antéas Gracias.